Más de 470 madres comunitarias carecen de contrato con el Instituto de Bienestar Familiar para desempeñar su función como agentes educativos en los hogares comunitarios y jardines infantiles de buen comienzo. Esto afecta aproximadamente 2.300 niños de la primera infancia del distrito. En este momento nos dan una información y nos dicen que depende de Bogotá, pero cuando nosotros transitamos de nuestros hogares para el jardín, para dar una mejor calidad, como nos dijeron a nosotros, nunca nos dijeron que íbamos a depender de Bogotá. Nosotros le respondemos por su contrato. Ahora nos dicen que no hay con qué contratarnos, que hasta el 15 de febrero. Los contratos interadministrativos garantizan la operación de buen comienzo, un programa municipal. Aunque hay un acuerdo con el ICBF que vincula 340 madres comunitarias, 28 por cada buen comienzo, para respaldar el desarrollo infantil, la contratación de este año presenta demoras. Entonces, los niños en los hogares, en los jardines nos necesitan, porque las docentes están solas, con 28 niños, y no es justo. Es que necesitamos también calidad, calidad con los niños, porque una sola docente no creo que sea capaz de cubrir todas las necesidades de un niño. O sea, que eso no lo tienen en cuenta. Este jueves, se realizó una reunión entre representantes del ICBF regional Antioquia y madres comunitarias, para explorar soluciones contractuales más ágiles. A pesar de ello, el instituto no emitió comentarios sobre el caso. Hay muchas mamás que están trabajando y no hay quien le cuide a los niños. Y más que todo, la alimentación, la educación, ellos necesitan mucho el apoyo de nosotros como educadoras. Mientras tanto, la dirección del Buen Comienzo expresó su expectativa de que el ICBF avance en las gestiones para la contratación del personal. ¡Vamos! ¡El contrato laboral! ¡El contrato laboral! ¡Gracias! 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 Gracias.